Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso otro tomo de la Ford F-100 que estamos ya continuando con los videos, les recomiendo ver el tomo 72, este es el de 74, porque ahí limpiamos la chata, ya contamos como retomamos con todo esto, así que bueno, en este caso con el tomo 74 tenemos algo un poco más interesante que la vez pasada, porque tuvimos solamente molduras, en este caso ya tenemos cosas un poco más grandes, y esto, que será, no sé, tiene pinta de ser, que se yo, lo que irá acá atrás, acá abajo, tiene pinta, así que una vez que ya pusimos todo el tanque de nafta, el tomo 72, todo, imagino que irá por ahí, miren que locura, 730 pesos, salió más caro que el tomo 73 que estaba 1100, en ese tiempo era caro, 700 y 1000 pesos también era caro, imagínense ahora lo que deben salir estos tomos, así que bueno, que es lo que tenemos acá, panel trasero izquierdo de la cabina, o sea que también hay un derecho, a ver, vamos a ver bien donde va esto, bueno, primero se le ponen las molduras, ah, claro, porque bueno, a ver, se le ponen molduras y queda así, ah, no, no hay que hacer nada, entonces, bueno, a ver, vamos a ver, pero igualmente, no sé por qué es izquierdo, ahora vamos a ver bien, así que vamos a armarlo y ver bien cómo queda. Bueno gente, acá ya está terminada la pieza esta que sí, va atrás de la cabina, por esta parte, va por acá atrás y pasan dos cosas en este caso, me molesta que te den para armar esto, que de listo, y te queda la pieza aparte, o sea que en este tomo no venga para colocarlo ya, eso es medio rompebola. Otra cosa que bastante rompebola, que a mí me encanta cuando está pintado, pintura brillante, metálica, todo metal, hermoso, pero ¿qué pasa? Como está pintado sobre la rosca, y no es que después repasan la rosca, hay tornillos, por ejemplo, este, no lo pude poner, estos dos, lo pude poner, perfecto, esto, este solamente, este no, como ven, esto está flojo, está bien, ahí está puesto, entonces, va a quedar así, así que no va a haber problema, tipo, lo quise ajustar, todo lo que quieran, pero no, es como que baila porque no, no tiene rosca, pintan sobre la rosca, no la repasan, entonces, por eso, hay tornillos que no se agarran, hay tornillos que me quedan flojos, muchas partes de la F100 quedaron flojas, es más, si ustedes ven acá, vean cómo se mueve, eso queda flojo porque atornillar sobre la pintura es muy, muy choto, los tornillos no entran, quedan a medio camino, algunos se clavan y se cortan, porque también los tornillos no son lo más resistentes posible, va, resistente como se necesitan, entonces, a mí hay cosas que me quedan así, como vienen ahí, así que, decir que para verla de lejos, hermosa, pero después, la llegamos un poco y se desarma toda, básicamente, así que, bueno, por este caso, tenemos ya este tomo terminado, así que, bueno, espero les haya gustado, nos vemos en los siguientes tomos que se ven bastante interesantes, con bastantes piezas metálicas más, esperemos ya armar toda la cabina, bastarte parte más, así ya podemos colocar todo en la chata, así que, bueno, espero les haya gustado, gente, nos vemos en el siguiente video, adiós.